¡Hola! Bienvenido a Geisa Live. En el video de hoy te mostraré 5 trucos para copiar en un examen como un experto. Trucos que te sacarán del apuro para conseguir pasar tu examen de manera sencilla. 1. Primero hay que escribir los apuntes sobre las uñas. También puedes pegar un pequeño papel. Así, de esta manera. Luego usa uñas postizas. Y píntalas. Ya listo, pégalo por encima de tus uñas. Que estén un poco ligeras, para poder abrirlas y cerrarlas. Así, podrás copiar en tu examen sin que nadie se dé cuenta. 2. Aquí necesitas usar un escote. Y por supuesto, tu apunte. Colócalo por dentro de esta manera. Cuando es necesario, fíjate en el apunte. Es muy discreto este truco. Te servirá de mucho. 3. Necesitas una regla. Ahora, crea tu apunte del mismo tamaño. Y pégalo al revés de la regla. Eso es todo. Solo tienes que voltear para ver y hacer lo tuyo. Así, nadie lo notará. 4. Usa un lapicero mágico de tinta invisible. Lo que harás es solo escribir sobre una superficie, en este caso, tu pupitre. Luego, cúbrelo con tu examen. Y con mucho cuidado, alumbra para ver todas las respuestas. Genial, ¿no crees? 5. En tu mano, tienes que escribir tus apuntes. Justo en los costados. Una vez terminado, aplica esmalte transparente. Y déjalo secar. Así, no se borrará tus apuntes para nada. Y podrás ocultarlo de manera segura. Hasta aquí fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. En la cajita de información, te dejo todas mis redes sociales donde me puedes seguir. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.